Mucho más complicado en todas las regiones, en Ribera del Duero, en Rioja, fue difícil de conseguir gente, porque teníamos que trabajar más con la gente española, que normalmente es más fácil que vengan de Portugal o del norte de África, incluso de Rumanía. Al final, se consiguió gente, porque hay muchos inmigrantes en España viviendo, entonces se consiguió gente, pero muchos de estos inmigrantes están en una situación ilegal. Bueno, vinieron de forma ilegal a España y viven en España, pero no tienen papeles oficiales, entonces es complicado, porque para poder trabajar tienes que hacer un contrato con la Seguridad Social, para cuidar también, entonces es complicado, fue muy complicado, al final lo hicimos, pero con menos gente y más problemas. No, al final los problemas se solucionan. Trabajar más, muchas veces llamar amigos, pero al final el vino no puede esperar, la uva hay que recogerla, la bodega, los trabajos tienen que estar terminados, y bueno, a veces tengo que trabajar yo mismo, personas. Bueno, hemos cambiado un poco, vendemos más online, pero ahora vuelve a abrir todo y esperemos que se recupere el consumo en bar y restaurante. Este en el 2020 hemos vendido menos que otros años, pero no es un gran problema, porque como sabes mis vinos evolucionan muy bien en la botella, incluso con más tiempo de botella van ganando, entonces no estoy preocupado, pero bueno, espero que se reactiven ahora las ventas otra vez. ¡Gracias!